bueno pues ahora le vamos a hacer un cambio de aceite a un lexus 2003 y pues ahí tengo el filtro este de la numeración 5 w 30 le caben 5 botes y medio pero échenle 5 y luego ya le van midiendo y lo más difícil es sacar el filtro el filtro está acá y ya está lloviendo que entonces van a usar una un dado 14 y el de este destaca yo ya casi lo tenía listo entonces estamos casi listos y preparados está para poder quitar el filtro tuve que quitar acá el plástico que lleva aquí lo protege con un dadito 10 sacan todos los tornillos y miren ahí está por aquí voy a poder meter la mano para sacar el filtro ya está amigos como pueden ver ya puse ya terminé ya puse el plástico este para atrás no hay que sacar todos estos tornillos que van acá ya sale el plástico este pues ya con esto yo pongo el aceite y ya termino y pues espero les sirva y recuerden si yo puedo ustedes también